Música No, mire como es que los revoquen, el alcance, mire, porque ya todos los años, todos los años esto Claro, cansa Cansa, ve, mire, me está volteando todo, y no puede, ya no se puede vivir así, ya no se puede Música Vivimos inundados ahora todos los años, ya estoy cansada, cansada Porque después de esto, ¿qué sigue? Cuando baja el agua Cuando baja el agua, los bichos Si hace un rato ha muerto un viborón ahí Abandono, me voy, mi bien se asiente todo, me voy ¿Ya está decidido? Ya, me voy porque ya estoy cansada ¿Qué ha pasado con el agua? ¿Cómo hay agua? ¡Espucha! Mire mi mueble, no he tenido en qué alzar, ese de toda la vida Hasta donde le da la marca, mi placar, hasta donde le da la marca, está, ve Toda la vida ya ha bajado todo eso, ¿eh? No, esto es cansador, así vivimos Hay que saber, aprender a vivir, y la vida al campo es linda Linda y fea, ¿no? Ahora miren, mis gallinas están todas allí de las plantas donde han dormido Ahí adentro de ese chanchito, la cocina a leña Ahí están todas metidas ahí adentro, pobrecitas No, ya estoy cansada, pero cansadice No, ya estoy cansada, 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 ya estoy cansada